Nosotros teníamos una convocatoria de asamblea por varios puntos, en realidad uno el paritario, que nos toca todos los años, y el otro tema es una demanda que ya hace más de 3, 4 años que venimos llevando a cabo en los medios, en la justicia. Y bueno, un poco obedece eso también, el informe, estamos con el doctor Natalio Pérez, que es el encargado de llevar a cabo la demanda, y el representante de los trabajadores, y un poco obedece que tenemos que tomar ciertas resoluciones y pasos a seguir en referencia a sentencias que se han dado. Puntualmente la demanda nuestra en su inicio es por la aplicación del convenio colectivo de trabajo, para esto es como que tuvimos dos instancias separadas, ya desde Cámara, aquí en General Pico, hemos tenido una sentencia favorable de que el convenio tiene que aplicarse en todo concepto, y que es el único convenio vigente como para la aplicación del trabajador, esto lo tenemos desde diciembre, y bueno, en realidad no estamos viendo el reflejo en los recibos de AVERE que esté aplicado como debería ser. La otra parte sí corresponde a alguna suerte de retroactividad que podría haber prestado en base a las malas liquidaciones, pero bueno, puntualmente hoy estamos hablando de esto, de sentencias ya definidas, bien claras, que un poco obligan a las empresas, nos pasa en la cooperativa de Pico y en cooperativas de toda la zona norte, que tendrían que estar ya aplicando el convenio como corresponde. En la negociación paritaria la tenemos cerrada ya, el acuerdo llegó al 15%, que corresponde a un 11% a partir de los AVERE de abril, y un 4% en junio, con una cláusula de revisión en el mes de octubre. Nosotros iniciamos una demanda por la aplicación total del convenio colectivo 3675, porque no se venía aplicando en el marco de la cooperativa de acá, de General Pico y de muchas cooperativas del interior. En primera instancia este juicio se perdió, la jueza entendió que el convenio colectivo de trabajo vigente, que era el que nosotros decíamos que es el único que se aplica, que es el único reconocido por el Ministerio de Trabajo, entendió que no correspondía. La Cámara revió ese fallo y en noviembre sacó un fallo que reconoce la plena vigencia del convenio colectivo, pero no lo reconoce a partir del mes de noviembre del 2013, perdón, del mes de marzo del 2013. Eso está apelado en el Superior Tribunal, pero a pesar de ello, de que se reconoce la vigencia y se dice que se debe aplicar, los salarios del mes de noviembre en adelante no se ven reflejados en la aplicación del convenio, se sigue liquidando en menos los salarios. Y pensamos que a partir de este fallo la cooperativa iba a aplicarlo bien. Al no aplicarlo, y la Asamblea es para ver si vamos a iniciar una nueva demanda, en este caso, habiendo un conocimiento de las autoridades de que tiene que aplicar el convenio colectivo in totum, es muy probable que se decida o se ponga en conocimiento de los trabajadores a ver si van a iniciar la demanda solo contra la cooperativa o solidariamente también contra sus autoridades, porque estando en conocimiento de esta sentencia, tienen que aplicar el convenio colectivo y terminar con este problema que afecta a todos los trabajadores luciforcistas. ¿A qué número de trabajadores se está afectando esto? En este momento estamos hablando de 130, 140 trabajadores. ¿A quién pico? Entre pico y las cooperativas del interior.